Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales de Oltec. Soy Manuel González y hoy vamos a hablar acerca de la calidad de la carne. Calidad es la capacidad de un producto de satisfacer las expectativas y o necesidades de un consumidor, por lo que puede variar el concepto según la zona geográfica, el tipo de mercado, cultura, sector social y aspectos personales. Los consumidores de carne esperan obtener un producto atractivo, con buen sabor, saludable y nutritivo, por lo que una carne de calidad deberá de ser inocua, nutritiva y deberá cumplir con aspectos sensoriales, tecnológicos y sociales. A continuación explicaré cada uno de los puntos mencionados. Inocuidad. Deberá estar libre de contaminantes como microorganismos, desinfectantes industriales y otras sustancias prohibidas que pueden poner en riesgo la salud del consumidor. Nutricional. La carne aporta de un 17 a un 23% de proteína de alto valor biológico, siendo una fuente rica de aminoácidos esenciales, minerales como el zinc, hierro, fósforo y selenio, vitaminas como la A, C, B2, niacina y ácidos grasos saturados e insaturados. Los aspectos sensoriales u organolépticos son color, cantidad de grasa, consistencia, una vez cocinada la carne, el aroma, sabor, jugosidad y terneza. El color es uno de los atributos sensoriales más importantes para los consumidores al momento de decidir la compra. Este atributo depende del contenido y estado de la mioglobina, ya que el oxígeno al estar en contacto con la mioglobina forma oximioglobina, otorgándole a la carne un color rojo cereza brillante. En cambio, en ausencia de oxígeno, exhibe un color rojo oscuro o púrpura provocado por la formación de deoximioglobina. El contacto prolongado entre la carne y el oxígeno induce a la oxidación de la mioglobina, dando origen a la metamioglobina y observándose una carne de color marrón o café poco deseable en la carne fresca. La edad influye sobre el color de la carne, ya que los animales de mayor edad presentan una mayor cantidad de mioglobina que los jóvenes, por lo tanto, una carne más oscura. Otro factor determinante en la terneza de la carne es el porcentaje de grasa intramuscular. La terneza se refiere a la facilidad de corte durante el proceso de masticación. Esta propiedad de la carne es afectada por factores inherentes al animal pre y pos sacrificio, como también a la forma de preparación del producto. Algunos de los factores inherentes al animal son el pH de la carne a las 24 horas pos sacrificio. Este es de alta importancia, ya que afectará la actividad enzimática, la estabilidad de proteínas, lo cual afectará directamente la calidad de la carne, siendo un pH ideal de 5.3 a 5.8. Por otra parte, valores de pH superiores a 6.3 incrementarán la terneza de la carne, pero facilitará la putrefacción de la misma, esto debido al incremento en la cantidad de microorganismos. El valor del pH se relaciona al grado de engrasamiento del animal al momento del sacrificio, así como también al manejo del animal previo al sacrificio y al manejo de la canal. La cantidad y proporción de colágeno soluble e insoluble afectan la terneza, ya que altas ganancias de peso previo al sacrificio mejorarán la terneza, esto debido a un aumento en la cantidad de colágeno soluble. Grado de engrasamiento. Una mayor infiltración de grasa intramuscular favorece la terneza de la carne. Jugosidad. Está relacionada con la mayor o menor cantidad de agua retenida en la carne. La jugosidad presenta dos componentes. El primero corresponde a la sensación de liberación de agua durante la masticación y el segundo es influenciado por la acción de los lípidos sobre la liberación de la saliva. Flavor. Es una asociación entre el sabor y el aroma de la carne, los cuales dependen en gran medida de los componentes volátiles propios de la carne, que son liberados principalmente durante su cocción, los cuales provocarán un estímulo en los receptores de la nariz, a diferencia de la carne cruda que presenta poco aroma y sabor. Por otra parte, la calidad tecnológica se refiere al tipo de procesamiento, presentación y empaque, por lo que el pH, la capacidad de retención de agua y la estabilidad oxidativa son factores determinantes. Así también, la carne deberá tener una larga vida de anaquel. Por último, el proceso de producción deberá cumplir con prácticas de bienestar animal y cuidado al medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula nutricional de Olteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!